... Cada ciudad, cada barrio, cada esquina de cada una de sus calles... ...guarda la esencia de esas personas... ...que se han convertido en mediadores... ...entre la información y los ciudadanos... ...ellos no son periodistas... ...ni escriben las páginas que a diario pasan por sus manos... ...sin embargo saben... ...que son el nexo perfecto de unión... ...entre lo que pasa en la ciudad... ...y lo que llega a los hogares de los ciudadanos. Si llueve en té... ...él está contento... ...sentado nos da los buenos días, las buenas tardes... ...así venda, no venda... ...con el tema de la crisis... ...que el pobre que vende menos periódicos... ...da igual. Para muchos son los primeros que le dan los buenos días... ...para otros los serenos de un barrio... ...que despiertan a la misma vez que se abren las puertas de su kiosco... ...pero también son la evolución... ...la historia de cada una de sus calles... ...y el abrazo de esos vecinos... ...que más que esto, se han convertido ya en parte de su familia. Conozco muchísima gente que se ha ido a vivir fuera del barrio... ...y al final vuelven al barrio... ...o sea, se casan... ...están por allí donde se vayan... ...se ubiquen... ...pero al final buscan una zona para venirse aquí. Ellos son los kiosqueros de nuestros barrios. Somos tan transparentes... ...que si intentamos equivocar a alguien se nos nota. Bueno Ricardo, ya estamos de vuelta aquí al kiosco... ...hemos conocido a Vicky, hemos conocido a Adolfo en la zapatería... ...aquí en la placita del kiosco... ...ahora vamos a seguir viendo... ...hemos llegado y aquí nos hemos encontrado... ...y otras veces... ¡A Juan! Juan, muy buena, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde ha parecido usted que me ha dicho Ricardo... ...a Juan no lo podemos dejar de ver... ...porque Juan también tiene muchas cositas que contar? Hombre, yo no es que tenga mucho de contar... ...lo que pasa es que sí, ya tengo un carnet muy viejo. Bueno Ricardo, ahora lo que podamos contar... ...que se entere otro mundo que hemos hablado tú y yo de Juan... ...¿qué podemos contar? Hombre, de Juan se puede contar todo... ...es graciosísimo, sinceramente... ...yo lo aprecio mucho... ...él ha estado a punto de morir... ...con una grave enfermedad... ...ha sido operado y ha salido de ella... ...el tío tiene una filosofía de la vida impresionante... ...mi nieta lo quiere muchísimo... ...y eso ya es una razón de peso para quererlo... ...y después, anécdota sobre él... ...de tal modo es que... ...mi mujer y mis hijos y todos... ...lo conocemos como Juan Mortuoria. Espérate, espérate, espérate... ...me ha dicho que lo conoces como Juan el Mortuoria... ...Juan, ¿tú cómo lleva que te digan el Mortuoria? A mí me da igual, hijo, yo no tengo un problema en la vida... ...yo no tengo ningún problema, ya... ...ya los problemas pasaron. ¿Pero Juan el Mortuoria? Bueno, ¿por qué le decimos Juan el Mortuoria? Porque él siempre empieza a ver periódicos por atrás... ...para poder leer las Mortuorias. ¿A ver quién se ha ido de aquí esta vida? ¿A quién no ha dejado? Para constatar que no está él inscrito. Sobre todo para ver que yo no estoy, ¿eh? Y Arcosas es un barrio obrero... ...muy normal, muy decente... ...puede haber, como en todas partes... ...pero yo te garantizo a ti... ...que yo los remedios los conozco bastante bien... ...y otros sitios de Sevilla, de más categoría... ...y hay tanto o más que aquí. Hay que estar en el barrio... ...verlo, ver cómo se mueve la gente... ...la gente es trabajadora... ...hoy por hoy las circunstancias están como están... ...hay mucho paro... ...pero dentro de eso... ...es gente honrada y gente buena. Juan, que ha sido un placer. Encantado. Y bueno, y te voy a decir una cosa... ...este es tu barrio. No, yo me la apunto, ¿eh? Porque yo aquí estoy echando una mañana... ...de esas que dicen la Mar de Buena... ...así que yo no me apunto a no venir otra vez. De Guasma no te olvides... ...que también forma parte de alguna manera de este barrio. Es que a él no lo ven... ...y él lo conoce, él no lo ven. Pero detrás de la cámara está Guasma... ...que tiene mucho que ver con Arcosas. Exactamente. Pues entonces si tiene mucho que ver con Arcosas... ...sabe que aquí hay muy buenos sitios... ...para tomarse la cervecita, para tomarse el café... ...para tomarse lo que quieras... ...o sea que esto es un gran barrio. Bueno Cristóbal, la Plaza del Retiro... ...tiene algunos comercios que todavía se mantienen abiertos... ...otros hemos visto que ya han cerrado... ...ahora nos vas a llevar al Centro Cultural. Sí, ahí es donde yo desayuno... ...sí, me tomo mi Coca-Cola, antes tomaba cerveza... ...pero me quité de la cerveza y ahora me he metido el aire. Bueno pues si te parece Cristóbal... ...vamos a entrar en el Centro Cultural... ...y vemos qué es lo que hay dentro. Hola, buenos días. Carmen, ¿qué tal? Mario Dazo, del Correo Televisión. Aquí Cristóbal que nos está enseñando un poco su barrio... ...lo que es alrededor de su kiosco... ...porque estamos descubriendo cómo es su trabajo... ...cómo es el trabajo de este kiosquero... ...y me ha dicho que no podíamos dejar de venir... ...al Centro Cultural a conocer a Carmen. ¿Qué tal, cómo estás? Muy gracioso él, pues estupendamente. ¿Cómo va la cosa por aquí? Regular. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, ustedes estáis viéndolo... ...ustedes estáis viéndolo cómo va la cosa. Cuéntame Carmen un poco... ...cuántos años llevas tú aquí en el barrio... ...en el Centro Cultural... ...¿cómo es el trabajo aquí? En el Centro Cultural 16 años... ...aguantando aquí a estos señores. ¿Y qué tal, cómo es el día a día aquí en el centro? Bien, aquí te lo puedo... ...te lo montamos bien... ...porque aquí esto es como si fuera familia... ...es como si fuera familia... ...lo llevamos todos estupendamente. Ya entre usted y yo... ...ahora que prácticamente nadie está viendo esto... ...lidiar con tantos hombres aquí... ...tiene que ser... ...trabajo duro, duro, ¿eh? Eso no lo sabéis ustedes muy bien... ...no lo sabéis muy bien... ...lo que es eso. Pues usted aguanta como una campeona, ¿eh? Yo sí aguanto, yo sí... ...ya te digo porque me llevo muy bien con ellos... ...estamos todos los días de broma... ...y la verdad, estupendamente. Bueno, y de Cristóbal... ...porque son casi vecinos de la plaza... ...de Cristóbal, ¿qué me puede contar? Uy, yo de Cristóbal ni me hables... ...pesado al máximo... ...muy buena gente, ¿eh? Eres su señora, ¿eh? Buenísimo. Él me ha dicho que viene aquí... ...a tomarse un cafelito... ...a tomarse a media mañana... ...un refresquito... ...porque ya dejó la cerveza, cuenta... ...pero él y todo el que venga al Centro Cultural... ...¿qué es lo que usted le ofrece? Yo, la verdad, yo aquí... ...ellos que juegan ahí mucho a las cartas... ...al dominó... ...como estás viendo tú... ...ah, que están jugando también a... ...al villar. Pues Carmen, vamos a entrar... ...y conocemos lo que tenéis por ahí dentro... ...y lo disfrutamos... ...vente con nosotros. Por aquí, estamos conociendo el salón... ...este es donde entran los socios, ¿no? Este es donde entran nada más que los socios... ...y nada más... ...aquí juegan a... ...lo que tú veas, al villar... ...y al domino y esas cosas. Las cartitas, aquí hechas la tarde, ¿no? El salón de recreo. Y este es el señor presidente... ...de aquí del Centro Cultural... ...Antonio. Hola Antonio, buenos días... ...Mario Daza, del Correo Televisión... ...estamos descubriendo con Cristóbal... ...que es el quiosquero de la plaza... ...como es el barrio... ...como son los negocios de la zona... ...y este Centro Cultural... ...¿qué actividades se hacen aquí, Antonio? Actividades pues las propias de un centro... ...cultural, vamos que... ...desgraciadamente la crisis frena mucho... ...las posibilidades de... ...algún tipo... ...de actividad cultural que implicaría... ...algunos gastos... ...si nos desplazamos para allá... ...a lo mejor. ¿A Cristóbal lo conoce usted bien... ...es nuestro servidor... ...de la prensa diaria... ...incluida el Correo, evidentemente. ¿Y qué tal, cómo es la relación aquí... ...entre los vecinos en Bellavista... ...la labor que vosotros... ...en cierto modo hacéis? Sí, hombre, ha sido un barrio muy... ...siempre extraordinariamente solidario... ...es un barrio que ha tenido un... ...tubo en los años 60... ...una pujanza industrial importante. ¿Cree usted, Antonio, que Bellavista... ...es uno de los grandes barrios desconocidos... ...para los sevillanos? Yo creo que sí, tiene una idiosincrasia... ...que es muy distinta al resto de otros barrios... ...que me permita y me perdonen lo eso... ...pero que es muy difícil consolidar... ...convivencia, con necesidad... ...y un espíritu de trabajar y reformar y hacer... ...bueno, las sociedades se comportan así, ¿no? Antonio, por ir terminando... ...¿a qué se dedica usted ahora en el barrio? ¿Cuál es su labor? Milao, aventajado... ...porque no pierde uno la ilusión... ...y en la quietud los cafetales vuelven a sentir... Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece que mire Hola Margari Hola, ¿qué pasa? Hola, buenas Bueno, Inmaculada, ¿dónde nos has traído? Pues nos hemos traído a mi amiga Margari Que tiene la única mercería que hay en todos los barrios Y aquí encuentras de todo Aquí vienen gente del barrio, evidentemente Pero bueno, de todos los barrios Y además, la primera que le preguntan es a la del kiosco Oye, ¿es una mercería que me han dicho aquí en la de la plaza? Pues mira, aquí Y aquí tienes de todo Margari, buenos días, hija Hola, buenos días, ¿qué pasa? Muy bien ¿Cómo va la cosita por la mercería? Vamos marchando, como todo el mundo, tirando Yo estoy viendo que no le falta un tránsito prácticamente de nada No, 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 de nada, de nada Gracias a Dios, de nada Bueno, Inmaculada, fíjate lo que son las cosas Aquí nos hemos encontrado por el barrio Las casualidades, pues aquí está la antigua dueña del kiosco Vamos, era su madre Era mi madre Su madre la titula, ella la auxilia y me lo pasaron a mí Mi madre estaba hace 60 años en el kiosco Señora Inmaculada es una buena heredera de... Pues sí, que es muy buena heredera ¿Qué recuerda usted de esos años en el kiosco? Uff, pues muchos años conociendo casi toda la gente del barrio También estaba mi padre trabajando Luego mi padre se quitó porque pusimos un bar Y ahí cuando llegaba a los tiempos antiguos En las veladas del cerro Pues mi padre se ponía a hacer almendras, garra piñadas En fin, muchas cosas, muchos recuerdos, mucho, mucho Me he criado ahí ¿Es bonito eso de ser kiosquero en un barrio? ¿Se cuenta muchas cosas, se vive en muchos momentos? Sí, pues sí, es muy bonito Aparte de que conoce casi a todo el mundo Los mismos los mejores que a los peores A todos, ¿no? Y se habla mucho con ellos En fin, sí, es bonito Yo la veo muy emocionada Pues sí, sí Para que veas que aunque tu madre no esté La casualidad de ir al que está arriba Que es el que lo puede todo Ha hecho que tú llegues en este buen momento Mi madre Para que yo iba a hablar de ella de todas formas Muchos años ahí, muchísimo, la verdad Y ella siempre decía que el día que se fuera Que se fue con 82 años Se moría, efectivamente Dejó el kiosco Dejó el kiosco Y al poco de llegar al kiosco Un día estaba inmaculada y se le puso mala Yo pensé que se quedaba en el kiosco Digo, vamos, esta mujer ha venido a quedarse en el kiosco Vamos a quedarnos con un recuerdo muy bonito Así, pero que no sea triste Un recuerdo alegre que usted tenga No, si yo, verás, todos los recuerdos que tengo son alegres, ¿no? Lo que pasa es que me da Sentimientos Me da, exactamente En aquellos tiempos Las novelas Se cambiaban La gente no tenían dinero Creo que va a volver al tiempo Se cambiaba la novela Y a veces venían gente Que se iban emigrantes A Suiza o a Alemania Decía Vitoriano Estás cogiendo novela Con tu sello del kiosco Con el sello del kiosco en Alemania Todo, todo bonito, la verdad Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurándonos el ruido Vestió Con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre, cuando tú no llores Siempre, cuando tú no llores Seguimos en Arcosas con dos vecinas Con Emi y con Virtudes Que me ha acordado, que no me he equivocado Emi, contigo vamos a empezar ¿De qué conoces tú a José Ignacio? Con cuatro años ¿Y era así? Porque es grande Bueno, pues el hermano era más chico Eran dos gemelos Uno era muy chico y otro muy grande Y José Ignacio era el alto Y usted venía aquí a comprar prensa, ¿no? Y chuchería Y cuando fumaba venía a comprar tabaco Ya no, gracias Ya lo ha dejado, muy bien hecho Eso es lo que tiene que hacer Virtudes, vente pa' acá Venga, me vengo pa' acá ¿Tú también desde cuándo conoces a José Ignacio? Yo casi desde que nació, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué recuerda de esos años de niñez? Recuerdo que se venía a mi casa Yo tengo uno con 31 años Él tiene 37 Y se venía a mi casa y jugaba Y él hacía de caballito Y mi hijo se montaba encima de él Y jugaba con él Se subía a mi casa Cuando hacían esos vendavales Que hoy en día no lo hace Hoy en día no llueve de esta manera Ni mucho menos Venía yo corriendo Le decía Ana, vamos los niños pa' arriba A lo mejor ya otra vecina Se los había llevado Vamos, que yo Una familia estupenda Es serio Es muy formal Es un encanto Puedes venir a la hora que quieras Que te atiendes Vamos, una maravilla de personas Igual que sus padres Cuando estaban aquí Bueno, vamos a ir aquí de la cuestión Yo quiero que la gente Que esté en su casa En el correo Que no conozcan las cosas Hagan una idea más o menos De cómo es el barrio ¿Quién me lo cuenta? Emi Pues el barrio es un barrio obrero Con muy buena gente Aquí no hay problema de ninguna clase Hombre, verá Había que arreglar Hay como en todos lados Habrá como todos Habrá alguna juventud mal Otra juventud mejor Pero que poco Aquí no se oyen peleas Ni nada Aquí soy casi una gran familia Una familia, una familia grande Un barrio que vivimos con 20 años 22 años Y hoy somos mayores Y nuestros hijos son los jóvenes Y un barrio tranquilo Bueno María del Mar Nos hemos encontrado Aquí en Sevilla Este Paseando por sus calles Como siempre Pasan las cosas En este programa Sin preverlo Estamos con dos clientes Y vecinos de la zona Preséntanoslo Para que los espectadores Lo conozcan Manoli y Pablo ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están ustedes? Muy bien Aquí dando un paseito, ¿no? No Venimos de hacer la compra Y del médico La mañana tan buena Que se nos ha plantado Eso, el día está fantástico Bueno, estamos conociendo María del Mar Bueno, a ella Y a todos los que os quiero De Sevilla Porque queremos saber El trabajo que hace Cómo es su relación Con el barrio ¿Qué tal es María del Mar? Uy, María del Mar Es un encanto Ella y su hermana Las dos Hombre Verá Yo llevo ya Ellos llevan muchos años aquí Y yo no he tenido nunca Ningún problema con ella En ningún sentido Caballero ¿Ustedes le compran La prensa a ella habitualmente? Yo todos los domingos Y algún día que otro Chicles para mis nietas Y chucherías Y al final Uno acaba compartiendo También otras cositas ¿No? Hombre, claro Y yo también le compro Las revistas de patrones Del Burda De los Del Espejito La de cosas que caben En un kiosco Uy, la de cosas que caben En un kiosco Sí También estamos Bueno, sabiendo Cómo es la zona esta De Sevilla Sevilla este Ustedes viven aquí ¿Qué pueden contarle Al resto de sevillanos De este barrio? Pues es que es un barrio Muy tranquilo Está una zona muy tranquila Que no está Ni a mucha distancia Del centro ¿Eh? Tenemos una distancia Muy prudencial al centro Pero es una zona amplia Donde se respira muy bien Donde Si en el centro de Sevilla En verano se asfixian Nosotros respiramos Medio respiramos Y que bueno Que llevamos Veintitantos años Aquí viviendo Encantados Que oyes los pajaritos Por la mañana Te despiertan los pajaritos Nuestros milos Que además Les tenemos ya hasta nombres Sobre todo Porque se nos cagan En la ropa Y Y nuestros milos Y están ustedes En la mar de Augusto Caballero Lo mejor que tenga Sevilla este O esta zona Del barrio En la que usted vive Bien Yo No soy andaluz Pero Es un Barrio Donde hay muchísima tranquilidad Y encuentras de todo Tienes centros comerciales Librerías Gimnasios Carnicería Tienes de todo Que lo disfruten ustedes Muchos años más Y disfruten de María del Mar De María del Mar Muchas gracias Que tengas un buen día Yo te quiero verde Sí, sí Yo te quiero verde Ay, ay, ay Yo te quiero verde Verde Que te quiero verde Verde Viento verde Ramas Del marco Sobre la mar El caballo En la montaña Verde Yo te quiero verde Sí, sí Yo te quiero verde Ay, ay Yo te quiero verde De la señorita rock and roll Aunque no lo ha confesado Eso lo sé yo Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Yo le puedo decir a usted Cómo es la relación De ella conmigo Pero a juzgar Por lo que yo veo Con una educación exquisita Con un tacto excelente Una amabilidad Que la supera Y una profesionalidad Que pocos Una señora muy sencilla Muy calladita Muy educada Y una persona muy agradable Son mis amigos En la calle pasamos las horas Mari es muy trabajadora Muy buena persona Y muy buena amiga ¿A qué viene usted El kiosco habitualmente? Pues mira Vengo a charlar con ella Aunque no te lo creas Porque no soy de periódico Vengo a charlar con ella Que cada vez que paso Me paro un ratito Para darle ánimo Algo que nos pueda contar De lo que usted charle Que no sea muy privado No, es que yo tengo Yo charlo de todo Charlo de todo Porque mis niñas Estaban en el colegio ese Y la conozco de eso De paso Y charlo con ella De todo De todo De lo que vamos a comer De lo que vamos a hacer Todo Tengo amistad con Mari Pues desde que la pusieron ¿Cómo se llama Mari? No va a llover No va a llover Porque he pasado por la puerta Y he visto que no Que la ha puesto Que la ha puesto Una de las mejores cosas que uno tiene cuando sale a la calle Es encontrarse con personas que nos pueden contar la historia del lugar en el que viven Estamos con Genaro Un caballero que tiene nada menos que 100 años Y que es uno de los vecinos más históricos de esta calleferia Genaro, buenos días Buenos días ¿Cuántos años tiene usted? 100 Y con 100 años El 6 de enero lo cumplí Con 100 años ¿Conoce usted la calleferia? De punta a cabo Cuéntenme un poco en su vida en estos años ¿Cómo ha vivido la calleferia? Este barrio La calleferia muy bien Ahora tuve 13 años en la guerra Que pasé muy mal Muy mal, muy mal Diez veces tuve la muerte encima Y me escapé de todo Por lo valiente que era ¿Y cómo es aquí el día a día? ¿Usted se da sus paseitos? Cuéntame, ¿qué haces? Yo sí, yo he hecho los paseos Porque antes iba mucho al hogar Cuando vamos, que podía andar más Pero ahora no Ahora he hecho mis paseos por aquí O con el autobús De una vuelta en el autobús Una vuelta grande Para pasar tiempo Caballero, por ir acabando Usted es un ejemplo de vitalidad Con la edad que tiene Sigue teniendo ganas de vivir la vida Dígalo usted a la gente ¿Por qué con 100 años Se puede seguir estando así de bien? ¿Cómo está usted? Porque he trabajado mucho Estoy trabajando desde que era chico Desde que tenía 5 o 6 años Estoy trabajando Y aquí estoy Dispuesto Genaro, que sea por mucho tiempo más Encantado de conocerle Por mucho tampoco Un barrio Acaba siendo lo que es Por la gente que le da vida Por sus vecinos Como los de Ricardo El decano de los kiosquedos De Parque Alcosa Que tienen ellos A grandes amigos También los encuentra Muy cerquita de su kiosco Cristóbal Cano En Bellavista Con un centro cultural Desde el que ayudan Al barrio Con diversas iniciativas El trato cercano con ellos Te permite como a Marisa Pararte a saludarlos Mientras paseas Por una calle de Sevilla Este Pedirles un abrazo Cuando te los encuentras En cualquier negocio Del Cerro del Águila O revivir con ellos Más de 100 años de vida Al pasear Por la calle Encha la Feria Vivencias de unos kiosqueros Que han visto como sus vecinos Han dejado de ser estos Para convertirse en parte de su familia